Antes de comenzar recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y ser el primero en comentarlos, tu esfuerzo será recompensado. Hola que tal amigos como están sean bienvenidos todos a un nuevo video para el canal, bueno amigos ya estamos acá de regreso con un nuevo video pero antes de esto, ah comentarios homofóbicos en 3, 2, 1, bueno amigos ya estamos acá con mi cara porque muchos de ustedes lo piden casi todos los días así que para evitar tantos dislikes, comentarios negativos ya he venido acá con mi cara aunque estoy aquí con estas luces que me agobian así que tenía pensado hacer un directo pero mejor lo dejé para un día que ustedes escojan así que dejen en los comentarios que día quieren hacer directo normalmente hacíamos los viernes acuerdan un comentario y me llegó al corazón porque el otro día pusieron ahí abajo me acuerdo estos directos de 4 horas seguidas con Darwin y de verdad jugamos 4 horas, pasamos jugando, hablando yo no sé ni que diablos pasaba diciendo pero hacíamos ese directo larguísimo, pero bueno, pero bueno antes de hacer este video me acuerdo que tuve que hacerme la barba Dios mio, pero me hizo un hueco por acá del lado, Dios que este reloj es nuestra vaina no me voy a cortar el, me voy a cortar lo que no es, pero bueno, bueno amigos como, di, di, como, bueno amigos como dice el título del video vamos a estar hablando sobre los efectos que te hagan en este international porque en el anterior video lo hice, no lo hice tan, en el anterior video no lo hice completo porque todavía no tenía los efectos del maestro y de la chivas o como sea el nombre, ustedes saben que mi inglés es una basura así que no digan nada acerca del inglés porque voy a eliminar los comentarios pero bueno, ahora si, lo que son los efectos de estos de acá, los puedes encontrar acá en lo que son recompensas y te van a salir todos los efectos estos de acá hay efectos de diferentes, por ejemplo el de TP, puente, daga, cuando subes el level y acá están los dos efectos que no tenía que era el efecto del mecan creo que era uno y el efecto de la chiva era otro y el del resplandor creo que si lo tenía pero bueno, vamos a estar viendo cada uno de estos así que vamos a coger un héroe, vamos a coger Juggernaut que es el héroe que tengo más mejor equipado y es uno de mis héroes que me gusta bastante bueno ya estamos acá con lo que es nuestro héroe, ya estamos acá con lo que es nuestro héroe así que vamos a ver los principales ítems bien, ahora vamos a ver lo que es la daga, el force, la botellita y lo que es acá las botas de velocidad así que vamos a comprar esos de ahí, a ver, vamos a comprar lo que es la daga, botellita vamos a comprar botas de velocidad o botas de fase o como le quieran decir esto de acá, cual otro ítem está, vamos a coger también el force, el force, el force y el dago bueno estos ítems de acá, como se ven no te modifican nada en lo que son los ítems de acá pero ya al momento que tú lo utilizas te cambia, ahora vamos a ver lo que son hechizos libres bueno pues la plint dagger tiene diferentes efectos, yo ya tengo el efecto mejorado que es el de acá el momento que te mueves hace el mismo efecto de así como colorcitos negros que te salen recibos color negro y ya te sale lo que es el agua, casi la mayoría de los efectos hace de ahí ese movimiento de agua que es súper chévere, como se dan cuenta ahí, vamos a verlo en cámara en primera persona, creo que es no en primera persona no, no me recuerdo como se le dice este método de juego, pero bueno ahora vamos a verlo así en, a ver vamos a verlo así también en lo que es la blind dagger, vamos a utilizarlo para acá, verlo acá y ahí está, hace el efecto súper chévere otro de los efectos es la botella, en lo que es la botella no tiene gran cambio, simplemente es azul un poco mejor es azul, como se ven ahí, como lo ven ahí amigos, azul totalmente la siguiente es la botella de fase, la botella de fase hace el efecto de burbujas que va dejando como ven ahí ustedes chicos van dejando un rastro totalmente de burbujas atrás de lo que es el héroe el siguiente es el force, el del force es casi parecido a lo que es la bota de fase, sino que el de acá en cambio si va dejando agua amigos, va dejando agua y porque mi armadillo está normal no está todo ya, como vemos ahí, eso es lo que es la bota, lo que es el force, es lo que es el de acá es el de acá, dagón, dagón, ya, en vez de salir color rojo sale color este azul o celeste, como este international bueno, y esos serían los primeros efectos, pero ahora sigamos con los efectos ricolinos que se consigue ya a partir del level 500 que estos efectos son prácticamente bastante complicados de conseguir porque si no pagas no vas a poderlos conseguir que son los del maestro, el mecha, la chiva y el radian, o como se pronuncia acá vamos a verlo, así que, a ver, vamos a dejar estos ítems acá en el suelo ya, y ahora si vamos a ver primero lo que es el maestro, aunque era el primero, el ítem que más les gustaba ver chicos que más les gusta ver, acá está lo que es la chiva, el radian, el radian es demasiado increíble pero lo vamos a desactivar, y también está el otro, se me está escapando uno, es el mecha el mecha, ¿dónde está el mecha? bueno, y ahí está, esto sería lo que es este, los ítems así que vamos a ver primero lo que es la, el maestro, el maestro es súper chévere tiene, esto de aquí es el activo, cuando ya te activas lo que es la habilidad, que encima tu y yo es súper chévere, porque es electricidad y se ve como color celeste se ve súper increíble, demasiado chévere, y con un arcano, demasiados efectos igualmente si lo pones en un aliado, también va a ser el mismo efecto no hay ningún, ningún cambio con eso amigos ya, así sería más o menos lo que es el maestro y es súper chévere, vamos a acercar la cámara para que lo vean ahí están los crics, súper, súper aniñados ya, la siguiente es la, la chivas o como se pronuncia este efecto es demasiado bacán como ven ustedes ahí, hace una ola alrededor del héroe que se separa una ola que se separa es demasiado increíble este efecto como ustedes ven ahí, vamos a verlo de cerca, vamos a alejar un poco la cámara y vamos a verlo ahí es demasiado chévere, me gusta ahí está lo que es, es demasiado chévere y con los enemigos es el mismo, la misma cosa amigos bueno, el siguiente efecto y podría decir que uno de los favoritos de mis favoritos es el del Radiance como ven ustedes ahí chicos es súper, súper chévere como ven, es como de arcoiris que lo rodea y aparte es una burbuja que están que lo acompañan es demasiado chévere este efecto pero, no sé, en los anteriores años estaba el Radiance, el del año pasado era demasiado chévere porque, me acuerdo que yo jugaba espectre bastante con el Radiance el espectro como que se llenaba de fuego como que se estuviera quemando era demasiado chévere ya, bueno y el último efecto que tenemos acá es el Mekan Mekan, Mekan, Mekan este de acá es el Mekan que prácticamente cuando lo utilizas afecta lo que son a aliados le sale como un tipo de efecto alrededor de lo que es el héroe sino como recién lo acabo de utilizar no sale bueno y como vimos este fue el efecto amigos súper, súper chévere y prácticamente esos serían todos los efectos que no van al International prácticamente es un poco complicado de conseguirlo pero, como ustedes saben decir, con dinero cualquiera puede conseguirlo bueno amigos, aparte de lo que es el video quiero hacer un pequeño anuncio quiero hacer un día de esta semana quiero hacer un video de respondiendo preguntas obviamente para eso deben dejar sus preguntas acá abajo preguntas acerca de otras dos preguntas personales si lo desean así voy a estar respondiendo lo mejor que pueda obviamente compartirles un poco de mi humor negro que si tengo por ahí así que dejen sus comentarios acá abajo de lo que es este de lo que quieren que responda espero que sean bastante comentarios todavía no sé en qué video lo voy a hacer puede que sea mañana porque por mañana tengo planeado un video pero con Dota 2 nunca se sabe porque hay muchas actualizaciones que están por salir y hay que estar muy pero muy atento a eso y como saben que yo siempre me gusta subir lo más pronto posible lo que son videos pues y por eso más o menos subo mis videos tarde porque normalmente las actualizaciones son 6 de la tarde y toca estar atento para eso de nada vale que haga un video porque a veces se decir fechas y eso se sabe complicar lo que son las fechas en el momento de subir lo que es el video bueno amigos muchísimas gracias por el video es un video super corto pero como ustedes me decían de que sacara mi cara y yo me gusta complacerlo a ustedes así que lo he hecho amigos espero que les haya gustado el video recuerden lo que les acabo de decir amigos lo más importante de este video son sus preguntas para el video de preguntas y respuestas el primero el mejor se puede decir que lo voy a hacer lo mejor posible lo puedo grabar hasta con mi celular lo que son las preguntas y creo que va a quedar super pero super chévere por cierto aquí está la silla gamer les manda saludos y también en la cama gamer pero bueno nos vemos hasta el día de mañana chicos cuídense chao 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 Gracias por ver el video